El doctor Don José López Llepez nació en Madrid el 18 de julio de 1946. Licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Filología Románica, es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado su labor desde los años 70 como catedrático y director del Departamento de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de esta universidad, en la que goza de gran prestigio como profesor. Su labor docente es igual de amplia como variopinta, participando como profesor visitante de las universidades de Puerto Rico, La Habana, Piura, Católica de Chile y la Nacional Autónoma y Metropolitana de México. Entre sus publicaciones propias podemos destacar la aventura de la investigación científica, guía del investigador y del director de investigación, que ha sido elemento indispensable en la formación de muchos universitarios. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales, entre ellas la de los profesores Félix del Valle Gastaminza, María Dolores Ayuso, Juan Miguel Sánchez Vigil, Jesús Tramullas, Esperanza Martínez Montalvo o María Teresa Fernández Bajón, todos ellos destacados profesores. Don José López Yepes, como coordinador de los cursos de doctorado del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información, nos explica las siguientes cuestiones. Doctor López Yepes, después de haber expuesto algunos de los principales puntos acerca de su trayectoria profesional, me gustaría hacerle alguna pregunta que pueda servir de ayuda a futuros alumnos que se inicie en este campo de la investigación. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo docente de sus cursos de doctorado? Pues mire, es muy claro. Si quiere que lo diga desde un punto de vista, diríamos como publicitario llamativo, es una especie de manual para aprender a hacer una tesis doctoral. ¿Cómo se hace una tesis doctoral? Recordando el título del profesor Humberto Eco. Entonces, en 18 o 20 horas, pues explicamos los detalles más esenciales que permitan a un doctorando hacer su tesis con éxito, evitar perder tiempo, tener siempre la idea clara a dónde tiene que llegar. Y no son cuestiones como, por ejemplo, la elección en tema de investigación, la selección del director, etcétera, etcétera. ¿Las cuestiones de mayor interés serían estas que me estás diciendo? Sí, creo que fundamentalmente saber lo que se quiere investigar y saber con ayuda de quién debe hacerse me parece que es básico. Y si me permite que utilice un término estadístico, yo creo que casi es el 20,25% de la investigación. ¿De qué forma cree usted que es enriquecedor el cursar una tesis doctoral? Pues mire, pues muy fácil. Si las licenciaturas que se cursan en las universidades fueran realmente muy universitarias, exactamente universitarias, los licenciados, los egresados saldrían con el oficio del pensamiento, es decir, intelectuales, personas que saben pensar. Donde sí se adquiere inevitablemente esa capacidad de pensar, de reflexionar, de tener nuevas ideas, es en el doctorado. Donde un investigador desempeña un papel activo, ha dejado de ser la persona estudiante que se sienta en un pupitre todos los días, sino que por el contrario inicia una aventura individual, es responsable, sabe que de él depende la solución a problemas según el campo de conocimiento y eso le forma evidentemente. Por eso yo aconsejo siempre que independientemente de lo que se quiera hacer en la vida, la gente tiene que aprender a investigar y lo normal es hacer el doctorado para aprender a investigar. Y al ir a lo que usted está diciendo, ¿cree que la calidad de un futuro doctor depende en gran medida de su director de tesis? Sí, sin ninguna duda. Porque a investigar se aprende investigando y el director de tesis, que debe ser una persona con prestigio, especialista en el campo de conocimiento, que el que se está tratando es la persona que le dirige, que el oriente es una especie de profesor, diríamos, particular en técnicas de investigación. Y del prestigio y del rigor con el que trabaja el director, el doctorado pues naturalmente aprenderá esas técnicas y será un heredero en el espíritu de ese director. Estamos viendo en sus cursos, bueno, pues hay presencia de doctorandos de diferentes nacionalidades. ¿Qué puede aportar esto? Bueno, pues naturalmente para nosotros es un orgullo que doctorandos de países, naturalmente hermanos, como decimos habitualmente, en este caso tenemos de México, de Costa Rica, de Perú, etcétera, pues hayan pensado en la universidad española y concretamente en nuestra universidad y en nuestro departamento. Y naturalmente es un enriquecimiento para todos. Nueva terminología, ellos tienen que adaptarse también a nuestro modo de redactar las tesis, en fin, en definitiva yo creo. Y además yo creo que hacemos un papel muy bonito, muy interesante, porque nuestro doctorado intensivo, que tiene estas cualidades, pues hace que los doctorandos hispanoamericanos pues les resulten menos gravos económicamente desplazadas a España. Yo creo, estamos muy entusiasmados. Me gustaría pensar que ellos también están contentos con este doctorado. Bueno, ya para finalizar esta pequeña entrevista, pues hacerle una cuestión un poquito más personal. ¿Para usted dirigir una tesis doctoral es un mero complemento a su amplio recorrido profesional o por el contrario ha supuesto un proceso imprescindible? No, yo creo que en mi caso es una vocación. Yo aprendí a investigar con el profesor de Sánchez, mi maestro, él era feliz ayudando a formar doctores. Creo que es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer hoy día en la Universidad Española. Y yo aprendo muchísimo dirigiendo, asesorando. Estoy encantado de la vida. Lo hago por auténtica vocación. Y afortunadamente pues siempre tengo personas que quieren que les eche una mano en este sentido. El doctor Don Félix Sagredo Fernández nació en Burgos en 1937. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, es catedrático en dicha universidad en el Departamento de Biblioteconomía de la Facultad de Ciencias de la Información. Su amplia labor docente le ha llevado a ser profesor visitante de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Universidad de California y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Ha sido director de más de 20 tesis doctorales en sus más de 40 años en la Universidad Española. Entre ellas podemos citar la de la doctora Cavalcanti Mourau Crespo, bajo el título La Utilización de los Discos Ópticos en la Gestión Electrónica de Documentos. Ha coordinado numerosos proyectos para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como el de Estudios y Aplicaciones Documentales de las Tecnologías Ópticas. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Estudios de Documentación General e Informativa, Tecnologías Documentales o el Tratado de la Paleografía Española. Los objetivos del curso de doctorado en Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones, uno de los programas del Departamento de Documentación, son conseguir que los alumnos, por medio de la didáctica tradicional y avanzada, encuentren las soluciones y respuestas a la evolución tecnológica y sus aplicaciones al campo de la documentación, al proceso documental esencialmente. La documentación en general sería la teoría, pero lo que nos interesa sobre todo es el proceso documental, la realidad de la entrada, del tratamiento y de la salida de los documentos, la recuperación de los documentos, tanto in situ como a distancia, para poder trabajar en todas las actividades relacionadas con el campo de la bioteconomía y de la documentación. Doctor Sagredo, ¿en qué medida la tecnología está transformando los centros de documentación? Es evidente que la tecnología ha transformado el concepto de documentación, desde la época de Oclerc hasta nuestros días, que ha transformado el proceso documental y que ha transformado la manera de conservar y recuperar la información, tal como la conocemos en el momento presente. No podemos pensar en esa documentación tradicional, en recuperar libros, revistas, periódicos, etc., sino en recuperar las realidades del momento y las realidades más o menos actuales, que después pueden ser elementos básicos para la elaboración de nuevos campos documentales. ¿Cómo va a influir esta tecnología de la que estamos hablando en el proceso informativo y documental? Lo estamos diciendo, ¿verdad?, en estas breves palabras. Es una forma de nuevo que hacer documental. O sea, los modelos antiguos han sido interesantes para el desarrollo de la actividad biblioteconómica y documental, pero los modelos presentes basados en tecnología más o menos avanzada suponen un paso de gigante para que la documentación llegue a todas las ramas de la realidad social, de la realidad científica, de la realidad académica en una plana. ¿De qué manera puede influir en el campo de la ciencia una línea de investigación doctoral en este campo de la aplicación de tecnología? Mira, en el campo de la ciencia la documentación cobra de forma directa e inversa. O sea, la ciencia avanza utilizando métodos documentales avanzados y la documentación recibe de esos métodos documentales avanzados nuevas inyecciones para hacer progresar el mismo campo de la ciencia. O sea, hay una labor de reinversión. O sea, toda la documentación es elemento básico para el progreso científico. Sin documentación no hay progreso científico. O sea, cuanto más documentación tengamos mejor almacenada, mejor conservada, mejor tratada, mejor podremos recuperar los capítulos interesantes para el progreso científico. Y bueno, ya para finalizar esta pequeñita entrevista, ¿qué conocimientos deben reunir sus alumnos cuando finalicen su formación? Evidentemente que los alumnos que abordan las ramas de periodismo, imagen o audiovisual tienen una formación básica que les permite entrar con algún éxito en el desarrollo de las actividades del doctorado. Pero si tienen una especialización un poco más avanzada en el campo de la tecnología supone un aprovechamiento mayor de los recursos y supone un progreso mayor en cuanto a las aplicaciones de esos recursos al campo completo que ellos deseen aplicarlo. La doctora doña María Teresa Fernández Bajón es licenciada en Historia del Arte y doctora en Ciencias de la Información. Además, es profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Su amplia trayectoria profesional pasa por ser profesora visitante de la Universidad Católica de Lima y las Universidades de Santo Tomás y Playa Ancha de Chile. Especialista en Política de Información y Documentación, es autora de importantes publicaciones en la que se destaca el título En la España del siglo XIX. En la actualidad es coordinadora del programa de doctorado que mantiene el Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad Boliviana de Santiago de Chile. Escuchamos a María Teresa Fernández. Bueno, la finalidad principal que persigo con los cursos que imparto es enseñar al alumno a investigar en políticas de información y documentación por entender que estas políticas son muy necesarias para contribuir a nuestro área de conocimiento y para exigir a su vez a los distintos gobiernos, a las políticas de gobierno y de Estado, las manifestaciones, acciones y declaraciones bajo la intención de dar información o el acceso a la información como derecho constitucional de todo ciudadano. ¿Cuáles son los aspectos más notorios de este curso de políticas de información y documentación? Bueno, pues los aspectos más notorios del curso, o hablamos ya un poco de contenidos, ¿no?, del programa que se imparten, van estructurados en primer lugar a conocer la importancia de la información, desde luego, todas sus diferencias con el conocimiento, e incluso establecemos que como el dato es distinto a la información y al conocimiento para llegar a establecer y decir el proceso informativo como punto de referencia de la ciencia de la información y descender más adelante sobre qué importancia tiene la documentación en las políticas de información, qué importancia y qué repercusiones tiene la política científica en las políticas de información y documentación y, por último, establecer esa estructura, variables, coordenadas que intervienen en la política de información y documentación. ¿Qué conocimientos considera, bajo su criterio, que deben reunir los alumnos cuando finalicen su formación? Bueno, pues los conocimientos estarían ya, vamos, esta pregunta está ligada con la pregunta anterior, conocimientos clave, entender la política científica como una política que está, como decíamos antes, muy relacionada con la política de información y documentación, porque entendemos que todo lo que se investiga y se estudia en la política de información y documentación, no redunda en la política científica, debe conocer un poco qué políticas se llevan en España que contribuyen a mejorar y a fomentar la política documental y, por último, conocer todos los contenidos, toda la legislación, todas las actuaciones, manifestaciones de nuestros gobiernos y de las políticas del Estado que contribuyen y radican y descienden en la política de información documental. Bueno, y ya para terminar, una última cuestión al hilo de lo que nos has dicho anteriormente. ¿Consideras importante la línea de investigación de política en nuestro área de conocimiento? Sí, considero importante el estudio de las políticas y la línea de investigación en políticas de información y documentación por dos motivos. Primero, porque estas políticas son necesarias, porque de una manera nos ponen de manifiesto la intención que tienen los gobiernos por satisfacer el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos españoles y, a su vez, mide, estas políticas lo que van a hacer es medir la preocupación que los gobiernos tienen por nuestro área de conocimiento. Alfonso López-Yepés inicia su actividad docente e investigadora en 1977, siempre en el ámbito de la documentación aplicada a la comunicación periodística y audiovisual. Licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Filología Clásica y en Ciencias de la Información, en la sección de Periodismo, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Documentación por la misma universidad. En la actualidad es catedrático de Documentación en la Universidad Complutense. Fue director en 1992-93 del curso de Documentación para Postgraduados, que se imparte en dicha facultad y profesor visitante en calidad de conferenciante en diversas universidades públicas y privadas españolas y extranjeras, en donde se han impartido cursos y seminarios sobre periodismo electrónico, documentación, bases de datos multimedia y tecnologías digitales. Es autor de varios libros sobre documentación periodística y audiovisual, Manual de Documentación Audiovisual 1992 y Documentación Multimedia, el tratamiento automatizado de la información periodística, audiovisual y publicitaria, se encuentran entre ellos. ¿Qué objetivos persigue este curso de doctorado? En primer lugar, plantear cuál es el estado de la cuestión en relación con la sociedad de la información. ¿Qué es la sociedad de la información? ¿Qué es la sociedad multimedia? ¿Qué objetivos persigue la formación del doctorando en relación con la red multimedia, de acuerdo con esos objetivos, con esos planteamientos tecnológicos? Y, a continuación, plantear cómo están los medios de comunicación, entrar al análisis, a la descripción, de cómo se trabaja en los servicios de documentación, en los archivos digitales, de los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, es decir, la televisión y el cine. Esos son los objetivos de este curso de doctorado, que se imparte intensivamente y que tendrá una proyección también virtual a través de la ola virtual. Doctor López-Yepé, según su criterio, ¿cuáles serían las cuestiones de mayor interés de todo su programa de doctorado? Cuestiones de mayor interés. Plantear y ver muy claramente el archivo digital en la cadena de producción de los medios de comunicación, cómo está establecido, cómo está estructurado, qué perspectivas futuras presenta, abierto, actualizable, y, bueno, eso es fundamentalmente lo que queremos mostrar, de cara a la documentación en los medios de comunicación audiovisuales. Según su criterio, ¿de qué forma cree usted que es enriquecedor para el alumno cursar una tesis doctoral? Pues sobre todo la especialización. O sea, yo creo que el motivo de una tesis doctoral es profundizar en un área del conocimiento, el que elija cada uno de los doctorandos, y, bueno, crear también y generar una especialización y una innovación en esa temática que he elegido. Abrir ámbitos de estudio, de conocimiento, y especializar todavía más la profesión de la documentación, que no es que esté carente de ello, sino que necesita una mayor proyección social todavía más, porque adolece la profesión de un look más moderno, ¿no? Y yo creo que especializar, incluso en los medios de comunicación, un ámbito, una especialización todavía mayor, pues yo creo que es conveniente para el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Entonces, saliendo de lo que usted dice, ¿qué grado de importancia en el campo de la ciencia supone la realización de una línea de investigación innovadora en este sentido que hablamos? Pues redundando y abundando lo que acabo de decir, crear, que busquen, o sea, que el profesional de la información, especializado en la documentación informativa, pues sea una persona, un puesto de trabajo demandado, ¿no? Buscado. Porque tiene que ver con la gestión del conocimiento y con la sistematización del mismo que generan los medios de comunicación. Se necesitan profesionales de reconocido prestigio en ese sentido. Hace un momento, en la clase de hoy, por ejemplo, veíamos que en México el perfil del documentalista, desde luego medios de comunicación, pues no está en absoluto desarrollado, ¿no? Bueno, ya para finalizar una última cuestión, ¿la calidad de un futuro lector depende en gran medida de su director de tesis? Importante la función del director de tesis porque canaliza, canaliza el conocimiento, sugiere, ayuda a gestionar el conocimiento y coloca al investigador en un campo de investigación que puede estar poco estudiado y poco trabajado. Es fundamental, me parece, la figura del director, insisto, como canalizador del conocimiento, ¿no? Pero verdaderamente quien genera el conocimiento es el doctorando, es el doctor, al fin y al cabo es el especialista en el personal, la persona especializada en ese conocimiento. Diría más, ¿no? Cuando en la defensa de la tesis doctoral el tribunal sugiere y plantea problemas, en realidad el investigador siempre sabe mucho más que el tribunal porque ha profundizado mucho más y durante muchos años en una línea concreta, específica, de lo que decíamos antes, del área de conocimiento en el que está trabajando. El doctor Félix del Valle Gastaminza nació en Logroño, La Rioja, en 1957. Es doctor en Ciencias de la Información y profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia desde 1982. Sus áreas de interés principales son la documentación aplicada a los medios informativos, especialmente el análisis documental de la imagen. Actualmente es director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de dicha universidad y profesor titular de los cursos de doctorado. El curso que estoy impartiendo actualmente se llama Documentación Audiovisual, Perspectivas y Métodos y en el título está implícito qué es lo que quiero hacer ahí y es plantear las principales perspectivas de estudio de la documentación audiovisual en los distintos ámbitos, en el cine, en la televisión, en la fotografía y proponer métodos de trabajo sobre los documentos audiovisuales, patrimonios audiovisuales, para que los alumnos puedan iniciar, si ese es el ámbito donde les interesa, su tesis doctoral, su carrera investigadora en el ámbito de lo audiovisual. Bueno, pues para los alumnos que puedan estar viendo esta entrevista, ¿qué líneas principales de todo el programa destacaría? Bueno, de alguna manera ya lo he dicho, las tres líneas son los tres grandes ámbitos de trabajo en lo audiovisual, es decir, por un lado está el cine, las filmotecas, la recuperación del cine por parte de las filmotecas, la restauración cinematográfica, la preservación cinematográfica, es uno de los ámbitos de trabajo, la televisión, la documentación de televisión, tanto en lo que se refiere al patrimonio de televisión, las tintas de vídeo y demás, como a la documentación digital actual y el futuro de la documentación en televisión o de la propia televisión en otros ámbitos de difusión como puede ser internet. Y el tercer ámbito de trabajo es la fotografía, en fotografía tratamos de buscar la recuperación de patrimonios fotográficos, pero también la interpretación de la fotografía como fuente. ¿De qué forma cree usted que es enriquecedor para el alumno el que haya presencia de alumnos de diferentes nacionalidades? Las distintas perspectivas que nos muestran ellos, el hecho de tener gente que procede de otros países nos muestran problemas diferentes. En lo que se refiere, por ejemplo, a nuestro curso de doctorado, cuando hemos hablado de cine, los problemas que puede haber respecto a la conservación del cine en países como Costa Rica o en México o en Colombia son completamente distintos a los que puede haber en España. Entonces, es enriquecedor que haya alumnos de distintas procedencias porque su formación es distinta, sus problemas son distintos y esto hace que el intercambio siempre sea bueno. ¿Y qué conocimientos considera que deben reunir los alumnos cuando termine su formación? Pues, por mi parte, intentaré que adquieran conocimientos primero relacionados con la identificación, representación y catalogación de todo tipo de materiales audiovisuales, que adquieran capacidad para analizar todo tipo de documento audiovisual y que puedan tener iniciativa y formación para afrontar distintos proyectos de investigación sobre el patrimonio audiovisual. ¿Según su criterio, cree que desde la universidad se puede hacer algo para recuperar la memoria audiovisual que estamos hablando? Sí, de hecho hay que formar investigadores en ello. El patrimonio audiovisual está en riesgo, la memoria audiovisual está verdaderamente en peligro, se está perdiendo el vídeo, se está perdiendo, sobre todo la televisión se está perdiendo, el cine quizá menos, y el primer cine digital que se está haciendo también se va a perder. Entonces, que desde nuestro ámbito de la documentación podamos formar investigadores que se preocupen por el patrimonio audiovisual es muy interesante. Y de aquí pueden salir investigadores que propongan líneas de trabajo para la recuperación de ese patrimonio. Don Juan Miguel Sánchez Vigil es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesor del Departamento de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información desde el curso 1997-98. Es además fotógrafo profesional y colaborador de varias revistas gráficas con especialidad taurina, como el taurino gráfico, seis toros seis o el barranco. Ha ejercido también como documentalista gráfico para la editorial Espasa Calpe y ha sido fotógrafo del Centro Cultural Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid en la especialidad de reproducción de obras de arte. Actualmente imparte el curso Fotografía Digital encuadrado en el programa de doctorado 2006-2007. Las fototecas digitales y su aplicación a la prensa tienen un objetivo fundamental y es tratar de poner en común y analizar toda la investigación que se ha realizado sobre la documentación fotográfica en relación con los centros de documentación. Fundamentalmente con las agencias y con todos los fondos de que dispone la prensa, tanto la prensa diaria como la prensa periódica, no solo en España, evidentemente, sino en los países hispanoamericanos y, si es posible, en el resto de Europa también. Y estos objetivos los vamos a desarrollar haciendo, por una parte, clases prácticas y, por otra parte, las clases teóricas que constituyen la base de los estudios generales sobre documentación fotográfica. Vemos que hay participaciones o clases de diferentes países, ¿no? ¿De qué forma es enriquecedor esto para los alumnos? Es enriquecedor para los alumnos y también para el profesor porque cada uno de ellos colabora desde su punto de vista en el análisis que planteamos en los objetivos a los que hemos hecho referencia. Es enriquecedor también porque el intercambio de experiencias viene a significar, al final, como contenido, que todos nosotros tengamos una experiencia personal y aprendamos de cada uno de los demás. Y una pregunta un poco más técnica ahora. ¿Qué importancia tiene la tecnología en el desarrollo de la documentación fotográfica? Es fundamental porque toda la documentación fotográfica tiene como soporte la cámara fotográfica y, evidentemente, todos los contenidos que conllevan el estudio y la aplicación de la fotografía en general. Pero tenemos, digamos, de curioso y de interesante que la tecnología es común para cada uno de los participantes en el curso y, por lo tanto, partiendo de un mismo conocimiento, lo que hacemos es cada uno de nosotros aportar nuestra experiencia. Así que la tecnología es fundamental, pero siempre que hagamos un análisis a través del cual podamos sacar conclusiones. Y, bueno, ¿qué línea de investigación se relaciona con la documentación fotográfica? Hay varias líneas de investigación. Por una parte, trabajar sobre los centros de documentación, sobre las fototecas en general, actualmente en auge. Hay que recordar que Bill Gates está muy interesado en abrir centros de documentación fotográfica, en recuperar patrimonios. Otra línea de investigación interesante es el trabajo histórico, es decir, recuperar la memoria gráfica desde los fondos fotográficos. Y yo creo que, por último, y la fundamental, es la aplicación de las propias fotografías a los medios de comunicación y en esta asignatura en concreto a la prensa. De hecho, nosotros estamos haciendo trabajos prácticos, tomando como referencia varios diarios y varias publicaciones periódicas para sacar conclusiones. Sí, y ya para finalizar, ¿qué habilidades deberían presentar sus alumnos cuando finalice su clase de doctorado? Importante lo de las habilidades, es muy significativo, porque yo creo que al final, cuando termine el curso, creo que todos los alumnos van a, por una parte, reconocer la importancia que tienen los documentos fotográficos, por otra parte, van a saber analizarlos y creo que a partir de que termine el curso, todos van a hacer una lectura distinta de la prensa, porque van a hacer una lectura del texto, pero también una lectura de las imágenes, interpretando cada una de las fotografías que ilustran los textos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!